Aquí está con la pelota jugando River. ¡Qué le empulgó eso! Mitad de la cancha, sector derecho. La va llevando Trazante, se aproxima en área rival, tira para Armando Méndez, línea de fondo, suelta al buscapié, sacó Herrera, rebote, Trazante penal, sí, clarito. Penal correspondiente a Nacional, recibió un rechazo, se metió en diagonal, Trazante muy activo, siendo a presionar cada vez que puede, sacó la falta, pitó seguro Ribeiro. Penal para el tricolor, minuto 29, con el partido 0 a 0. Bueno, recupera la pelota ahí, otra vez Nacional, muy cerquita del área, y bueno, llega Trazante y me da toda la sensación de que Bolleo lo toca. Es muy difícil de saber desde acá, porque estamos muy lejos, pero a mí me parece que lo tocó, ¿no? Me parece que hay contacto, seguramente Sofi lo va a decir ahora, y hay penal para Nacional, por supuesto lo va a patear Vergesio, y si anota Nacional, yo creo que le daría justicia al partido, porque Nacional ha sido más que River y ha tenido las situaciones más claras para convertir. Aquí ya viene el penal, Sofi, ¿fue o no? ¿Lo viste? ¿Vos sabés qué? Me río sola, porque las tomas de las cámaras de la empresa son una cosa de locos. Recién en la segunda toma pude ver algo un poco más claro, y en esta segunda toma me pareció que no fue penal. Bien, bien, bien. Guzmán, acá por lo bajo decía que no. Minuto 29, casi 30. Viene Vergesio, tic-tac, efímero cuenta regresiva, partido 0 a 0. Pelota pesada. Puede pasar a ganar Nacional. Aquí está Vergesio. 3, 2, 1. Tapó, ¡Hichazo! ¡Rechazo al córner! ¡Hichazo crece en el partido! Remate débil de Vergesio. No se subió al tren de la victoria Nacional. Qué bien que lo aguantó. Vos viste que no se la jugó un palo. Lo aguantó, lo aguantó, lo aguantó. Y a Vergesio no le salió tan arriba como siempre, ni tan a un costado. Le salió cerca de la posición de Hichazo que se mandó flor de atajada, conceptualmente además, ¿no? porque decidió aguantarlo y bueno, le rindió frutos. 45 minutos del primer tiempo, tiempo cumplido. El cuarto árbitro, Nicolás Viñolo, levanta en este momento el cartel que marca que se van a jugar dos más. 45 de 47. Diego Ribeiro, el árbitro del partido, adicionó dos. Aquí en el parque, Federico Omar Sarolli, arco de Lucas Oves. La barrera de Nacional espera por el remate al arco. Puede pegarle Bocio o Arezzo. Esto es a 30 metros del arco. Arezzo toma carrera larga, me parece. A lo batistuta. Sí, sí, le va a pegar, Alexis Noble le pegaba de ahí. Ahí viene Arezzo, pierna derecha, al arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡Darcenero! ¡Matías Arezzo! Matías Aeso vino a pegarle de 30 metros desde donde no le pega a nadie. ¡Le pega Arezzo! Y la clava arriba en el ángulo superior izquierdo. Del arco de Rochette se tiró, pero no llegó. Nombres nuevos para ejecuciones viejas. ¡Qué noble! Noble lo de Arezzo. Arezzo para River 1. Nacional 0. Un botija goleador que se tiene fe desde donde sea y pone a River arriba cuando se va al primer tiempo con un gol que deja temblando los cimientos del Saroldi. Por decir fútbol en M24. Bueno, la cara de los allegados de River como diciendo no, no puedo creer lo que pasó. Es la misma que tenemos todos acá porque le pegó desde el carril central desde muy lejos, muy, muy lejos. un balazo impresionante con una violencia y además una ubicación tremenda. Lo destacábamos antes de la transmisión que es lo que tiene Arezzo bueno, la pegada. Tiene una enorme pegada y bueno, hizo gala de ella porque hay que hacerle un gol de esos a Rochette. Es un gran arquero que se ubica muy bien en el arco que tiene gran despegue. Fue de muy lejos pero reitero, la violencia y la ubicación hicieron imposible el esfuerzo para el arquero. Un gol impresionante de esos que se van a recordar por mucho tiempo y un gol que tiene poco que ver con lo que se vio en el partido. Nacional fue bastante más que River y River con este golazo de Arezzo se va al descanso con una victoria. El fútbol se escucha distinto. Escucha distinto. Subí la radio. La está corriendo Arezzo saliendo del área. River complicó recién. Ahí está Arezzo mirando el área. Manda el centro. Pelota al primer palo. Recibe Borbas de espaldas a su marcador. Dejó para Arezzo. Remató bajo. Rochette rebote. Bocio gol. 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 Darcenero Luciano Bocio recicla basura trocando lo sucio en oro dentro del área chica después de otro remate de Arezzo que llevó a Rochette a dar rebote. En el rebote estaba la oportunidad. ¡Qué bomba, señores! ¡Qué bomba! Es el River play embocando la globa en el final del primer tiempo y el comienzo del segundo. Arezzo primero Bocio después el partido que hace un rato era cero a cero ahora es dos a cero y en favor de River siete minutos del complemento. Por decir fútbol en M24. Y el complemento había arrancado muy diferente a lo que había sido la globalidad del primer tiempo mucho más parejo Nacional nunca pudo en este segundo tiempo establecer el protagonismo tan marcadamente como en la primera mitad y bueno River llega otra vez con Arezzo que en el área es un jugador de una peligrosidad tremenda porque encontró un disparo de la nada la verdad con poco recorrido de pie con poco espacio para acomodarse y sin embargo sacó un remate con una violencia bajo, rasante muy difícil para Rochette que no pudo retener se tiró con tubo a medias y ahí apareció muy atento madrugándolos a todos el Luli-Boggio para poner el dos a cero en un momento en el que River estaba dominando la situación porque Nacional no le estaba generando peligro llegó otra vez con Arezzo como protagonista y puso un dos a cero que le pone las cosas sumamente a cuesta arriba al equipo tricolor El fútbol se escucha distinto Subí la radio que la radio que la radio se escucha distinto Gracias.